Cuando creo que ya estoy de vuelta de eso Apareces tú diciendo que aún estoy en el comienzo Y ahora entiendo que es lo que está sucediendo Porque cuando estás enfermo se ve el amor verdadero Siendo a queridos nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar El camino no hay que andar Tanto tiempo esperando este momento Escuchando en el silencio Caminando junto al miedo Que ahora siento Y traspasa hasta mi cuerpo Que me mantiene despierto Desgastándome por dentro Hola, buenas tardes a todos Gracias por haber venido Y agradecer al naitamiento de burlada Para que esto me haya sido posible Onguietorre Agustiei Eta minioskiretotza gato Lehen bailen eskertu nahi diogu Urratapo udarezari Pintzago atunaztoko aukera Emagradate Este festival nace con la filosofía De que creadores de contenidos Tengan una plataforma Donde poder exponer sus proyectos En una pantalla rata Sin ánimo de competición ninguno Y los cortoletrajes que vamos a proyectar hoy son Cuando la mano te toca De José Luis Cordón La bruja malvada De Alice Mesa Nada es tan fácil De José Luis Cordón Y que hicimos Burubakov Zencho Bustietan Burubakov La señora Mayos De Alice Mesa Y en realidad cerrado De Oscar J. Barroso Que disfrutéis mucho Gracias Gracias Aplausos Gracias Aplausos 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 Aplausos